¡Con un vaso de fe al Cristo verá! ¡Con un vaso de fe al Cristo verá! ¡Con verán las montañas! ¡Caminar sobre aguas! ¡Caminar sobre el fuego! ¡Con un vaso de fe al Cristo verá! ¡Con un vaso de fe al Cristo verá! ¡Con un vaso de fe al Cristo verá! Buenas tardes, Sol Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. Estamos terminando la semana. Llegó el viernes. Viernes que se abre con muchas perspectivas interrogantes. El domingo tienen que ir a votar, los que les tocan. Un momento oportuno para ver si arreglamos este macondo que estamos viviendo en estos días. Dios mío, tristemente, ¿verdad? Que en nuestro país estemos viviendo esta situación, pero pidiéndole siempre al Señor que nos ayude y que nos ilumine y a votar con conciencia sobre todo. Eso es, responsablemente. Pedimos al Señor su ayuda, que nos ilumine, que nos sostenga y nos guíe. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien. Estamos ya casi, casi, Padre, finalizando este capítulo quinto, pero todavía nos queda una de las motivaciones de las cuales el Papa nos ha estado hablando en esta exhortación tan hermosa sobre la alegría del Evangelio. Y nos encontramos en el capítulo 5, Evangelizadores con Espíritu. Y veíamos, verdad, ayer la acción misteriosa del resucitado y de su espíritu. Vamos a leer el número final, que no pudimos comentar, pero que nos abre, verdad, a lo que hoy vamos a compartir. Para mantener vivo el ardor misionero. Para mantener vivo ese ardor misionero, ese, podríamos decir, fuego ardiente en nuestros corazones. Hace falta una decidida confianza en el Espíritu Santo. Decidida confianza en ese Espíritu de Dios. Porque Él viene en ayuda de nuestra debilidad. Somos débiles y Él viene a ayudarnos. Pero esa confianza generosa tiene que alimentarse, y para eso necesitamos invocarlo constantemente. Invocarlo, no un ratito, sino constantemente. Él puede sanar todo lo que nos debilita en el empeño misionero. Sana. Es verdad que esta confianza en lo invisible puede producirnos cierto vértigo. Cierto mareíto, verdad, como que hay. Es como sumergirse en un mar donde no sabemos que vamos a encontrar. Porque el Espíritu, como decía el Evangelio, y si estaban aquí, verdad, obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y nosotros nos entregamos a Él en plenitud. Yo mismo lo experimenté tantas veces. Pero no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu. Renunciar a calcularlo y controlarlo todo. Y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Así que tenemos aquí unos verbos que expresan nuestra petición específica. Que ilumine, que guíe, oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Y hacia donde quiere Él llevarnos al mismísimo Dios, al corazón de nuestro Padre. Ese amor infinito. Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. Esto se llama ser misteriosamente fecundos. Misteriosamente, porque entra en el misterio de Dios. Porque no es como yo quiero o yo deseo, sino como el Espíritu quiere que sea. Nos guía, nos motiva, nos impulsa. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. La fuerza misionera de la intercesión. Este es el tópico con el que iniciamos ahora. Ahora vamos a ver cómo la oración de intercesión es importantísima en este proyecto de salvación. Nos dirá el numeral 281. Hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la entrega evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás. Es la intercesión. Pedir por otros, interceder, como Moisés, como Jesús en la cruz. Miremos por un momento el interior de un gran evangelizador como San Pablo. Ahora vamos a ver cómo rezaba San Pablo. Porque la oración apostólica tiene nombre y apellido. Tiene situaciones concretas. No es simplemente una cosa así a lo etéreo, ¿no? Oremos por en general, no, no. Va a lo específico. Para percibir cómo era su oración. Esa oración estaba llena de seres humanos. Nombraba. Entonces a veces me distrae porque estaba pensando en fulanito, ¿no? Si es que eso es lo que el Señor quiere que pida por él. Entonces nombrar a las personas específicamente, situaciones concretas. Eso es interceder. Eso es ir al grano. Eso es presentarle a Dios la necesidad. Eso es ser apóstol. En todas mis oraciones siempre pido con alegría por todos ustedes. Escribe la comunidad de Filipo. Se acordaba de todos los miembros de la comunidad. ¿Cuántos eran? Pues no sabemos. Pero era una comunidad que Pablo llevaba en el corazón. Lloraba por ellos. Cada uno. Por todos y cada uno. Porque los llevo dentro de mi corazón. Así descubrimos que interceder no nos aparta de la verdadera contemplación. Porque la contemplación que deja fuera a los demás es un engaño. Es lo que Pedro Casaldáliga decía. Cuando me presente ante Dios, llevaré el corazón lleno de nombres, de personas. Gente concreta. Porque a las personas concretas las conocemos por su nombre. No como doña esta y don aquel y don no sé quién. No, es Pedro o Juan. Es María. Es Felipe. Es Filipulto. Es el que sea. Esta actitud se convierte también en agradecimiento a Dios por los demás. Entonces también gratitud. Los recuerdo y doy gracias. Alabo, bendigo. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. Es un agradecimiento constante. Doy gracias a Dios sin cesar por todos ustedes a causa de la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús. ¿Y por qué da gracias a Pablo? Porque la gracia que esta persona ha recibido le ha ayudado a él en el camino. A veces lo han consolado, lo han iluminado, lo han alimentado, lo han consolado. No sé. Distintos dones y carismas del cual Pablo también se benefició. ¿Por qué? Por la acción misericordiosa de la comunidad. Doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de ustedes. No es una mirada incrédula, negativa, desesperanzada, sino una mirada espiritual de profunda fe que reconoce lo que Dios mismo hace en ellos. Reconoce lo que Dios mismo hace en ellos. Dios actúa en ti. Y por eso cuando uno le dice a una persona realmente cómo Dios ha actuado en ti, lo que tú me dijiste. Los sacerdotes oímos con cierta frecuencia. Es que usted eso que dijo, eso me ayudó tanto. ¿Cuántas veces sería bueno también que nosotros le digáramos a la gente lo mismo, verdad? Esas palabras que mi papá me dijo, esas palabras que mami me dijo, esas palabras que tú, hijo mío, me has dicho, me ha ayudado tanto. Porque son palabras que vienen dadas por Dios a través de este instrumento que es el ser humano que está junto a nosotros. Al mismo tiempo, es la gratitud que brota de un corazón verdaderamente atento a los demás. Gratitud a un corazón atento verdaderamente a los demás. De esta forma, cuando un evangelizador sale de la oración, el corazón se le ha vuelto más generoso. Mira, ahora dice, ¿cuáles son los frutos? Se le ha vuelto el corazón más generoso. Se ha liberado de la conciencia aislada. Ya no es una gente encerrada. Y está deseoso de hacer el bien. Hacer el bien. Y además... De compartir la vida con los demás. Fíjate que interesante. Esta es la oración apostólica. Decía San Antonio María Claret, en una oración muy cordita que rezamos mucho los claretianos diariamente. Señor, que te conozca y te haga conocer. Que te ame y te haga amar. Que te sirva y te haga servir. Que te alabe y te haga lavar. Señor, concédeme que los pecadores se conviertan. Que los justos perseveren y que todos nos justifiquemos. Es una oración de apertura, ¿no? Ese conocimiento profundo de Dios que lleva al ser humano a qué? A entender que es parte de un todo, de un proceso, de una comunión. Y si tú miras conocer, amar, servir y alabar, la primera letra forma la palabra casa. Queremos ir a la casa de Dios, pero para llegar a la casa de Dios tengo que pasar por la casa de los hombres. Esa es oración apostólica. Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores. La intercesión es como levadura en el seno de la Trinidad. Fíjate, entonces comparo la Trinidad como la harina. Se mete la levadura, es la oración, y hace que fermente. Entonces hace que la Trinidad derrame bendiciones. Es muy arriesgada esta expresión en labios del Papa. Los grandes hombres y mujeres de Dios fueron grandes intercesores. La intercesión es como levadura en el seno de la Trinidad. Es un adentrarnos en el Padre. Adentrarnos, fíjate ahora cómo lo va a explicar. Me adentro, me meto dentro del Padre. Y descubrir nuevas dimensiones que iluminan las situaciones concretas y las cambian. Descubro nuevas dimensiones que iluminan situaciones concretas y las cambian, las transforman. Podemos decir que el corazón de Dios se conmueve por la intercesión. Pero en realidad, Él siempre nos gana de mano. Él siempre nos gana de mano. Es decir, da más de lo que pide. Y lo que posibilitamos con nuestra intercesión es que su poder, su amor y su lealtad se manifiesten con mayor nitidez en el pueblo. Lo que posibilitamos es que con nuestra oración, con nuestra intercesión, su poder, su amor, su lealtad se manifiesten con mayor claridad, con mayor nitidez. ¿Dónde? En el pueblo. Entonces, necesitamos orar por la humanidad. Y por eso, para nosotros la cruz, el crucifijo Jesús con los brazos abiertos, nos está invitando a hacer una oración por la humanidad. Nosotros en la liturgia lo llamamos oración de los fieles. Que es una oración que se hace por todos. Por eso ustedes ven que se especifican unas intenciones genéricas. Pero es una oración totalizante que el Viernes Santo se hace más extensiva, más solemne, con mayor fuerza. Es una oración universal. Cabe en todos y entran todos. Y Dios escucha la oración de todos. De todos. Bien Padre, vamos a pasar ahora a la segunda parte de este quinto capítulo. Ya se nota que el libro o la carta se está terminando. ¿Por qué? Porque aparece la figura de la Virgen María. Si ustedes se dan cuenta, en las homilias del Papa, en las homilias de los obispos generalmente, y de los sacerdotes, al final, se invoca la Virgen María. Entonces ya, este es un preámbulo de que estamos llegando al final. Y ahora nos va a poner a María, la madre de la evangelización. Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo, siempre está María. Mira que interesante. Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo, siempre está María. Y si usted lee el evangelio de Lucas, con calma y detenimiento, se va a dar cuenta que cada vez que aparece la Virgen María en esos textos bíblicos, el Espíritu Santo está cerca. Lo vemos en la Anunciación. Lo vemos en la Encarnación, en la Anunciación, en el Magnífico, en la Boda de Cana, bueno, la Boda de Cana no está ahí, en la Cruz. Es decir, es interesante cómo Lucas une. Cuando visita a Isabel. Visita a Isabel, une. Los textos lucanos, une siempre la acción del Espíritu a la persona de María. La respuesta de María al Espíritu Santo es la que lo ilumina. Y ella es fiel a esa llamada, a ese diálogo. Ella reunía a los discípulos para invocarlo. Eso en los Hechos de los Apóstoles en Pentecostés, que es también escrito por Lucas. Y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. María hizo posible la explosión, es decir, el lanzamiento misionero. Ella es la madre de la Iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. Madre de la Iglesia misionera, de la Iglesia evangelizadora. Madre de la Iglesia fue el título que le dio el Concilio Vaticano II al finalizar Pablo VI. Proclamó a María madre, no solo de Dios, que ya se había definido en el Concilio de Éfeso, sino madre de la Iglesia, Concilio Vaticano II. El regalo de Jesús a su pueblo. Ahora va a ser una expresión muy hermosa y van a ver que es parte de la espiritualidad jesuítica. El Papa nos descubre ahora una dimensión muy curiosa, una forma de ver. Y vamos a verlo poquito a poco, porque el Papa va a explicitarlo de una manera bien concreta y yo le invito a que estemos bien atentos. En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina, pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la madre y del amigo. En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina. Fíjense qué frase. Cristo sufría en su carne, en la cruz, el dramático encuentro, encuentro, hay un encuentro entre el pecado del mundo y la misericordia divina. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y la misericordia divina. ¿Quién estaba allí? Pudo ver a sus pies la consoladora presencia de la madre y del amigo. María es la consoladora presencia, un título nuevo a la Virgen, ¿no? Parece para una letanía, consoladora presencia, nosotros decimos consuelo de los afligidos y la consoladora presencia de la madre y del amigo. En ese crucial instante, antes de dar por consumada la obra que el Padre le había encargado, Jesús le dijo a María, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, le dijo al amigo amado, ahí tienes a tu madre. Fíjate que Jesucristo nos da unos regalos en la cruz, no solo entrega su vida, nos da un segundo regalo, nos entrega a su madre. Porque en el discípulo amado estamos representados todos. Estas palabras de Jesús al borde de la muerte. Atención, porque aquí es donde el Papa nos invita a ver un cambio, una forma muy hermosa, distinta y diferente, nueva, de contemplar este misterio de la cruz. Y ya van a ver por qué. Estas palabras de Jesús al borde de la muerte no expresan primeramente una preocupación piadosa hacia su madre. No es una preocupación piadosa, me voy a morir, me estoy muriendo y mi mamá se va a quedar sola. No es por piadoso, va más allá. Vamos a ver qué es. Sino que son más bien una fórmula de revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Una misión especial salvífica, el misterio de esa misión específica. Ahora miren lo que dice. Jesús nos dejaba a su madre como madre nuestra. Solo después de hacer esto, Jesús pudo sentir que todo estaba cumplido. Hasta que no nos entregó a su madre, nos dijo esto se ha cumplido. El cumplimiento no solo es la muerte, es que te entrego a mi madre. Por eso le digo que esto hay que leerlo con calma y saborearlo, porque es unas claves nuevas de cómo interpretar este hermoso texto. Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación. La nueva creación, porque lo que es muerte se convierte en vida. Cristo nos lleva a María. Esto es lo nuevo. Cristo nos lleva a María. Y usted dirá, ¿y por qué usted dice que eso es nuevo? No lo digo yo. En la expresión, el Papa quiere que descubramos. Porque nosotros, en la tradición, en la enseñanza de la iglesia, siempre hemos dicho al revés. Iré a Jesús por María. El Papa nos está diciendo, Cristo nos lleva a María. Hay otro santo que dice, iré a Jesús por María. Voy a Jesús por María. Aquí es al revés. Cristo nos lleva a María. No sé si ven el cambio. Porque es un cambio radical en la forma de expresar mi devoción, mi espiritualidad mariana. Él nos lleva a ella. Él, ¿quién es Él? Jesús. Jesús nos lleva a ella. No ella solo me lleva a Jesús, sino que en la cruz. Él nos lleva a ella. Nos la entrega. Nos pone en sus manos. Porque no quiere que caminemos sin una madre. Aquí está. Aquí está. No quiere que nos quedemos sin madre. No somos huérfanos, tenemos una madre. Y esa madre nos la ha dado Jesús. Él nos ha llevado a ella. Porque no quiere que caminemos sin una madre. Y ahora mira. Y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. El pueblo ve en María todos los misterios del Evangelio. Por eso para nosotros es un modelo. No es simplemente una más. Es una más. Pero entre esas amas tiene una misión específica. Una misión que tiene que ver con nuestra salvación. Al Señor no le agrada que falte a su iglesia el icono femenino. Entonces hay que tener cuidado. Porque hay gente que son misófonos. Que quieren sacar a las mujeres de todos lados. Ella, que lo engendró con tanta fe, también acompaña al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Ella guarda a los hijos, acompaña, los cuida. ¿Quiénes son esos hijos? Los que cumplen los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Fíjate cómo define a estos hijos de Dios. La íntima conexión entre María, la iglesia y cada fiel, en cuanto que de diversas maneras engendran a Cristo, ha sido bellamente expresada por el Beato Isaac de Estela. Y aquí él cita un texto muy bonito para enseñarnos y ayudarnos a entender esta realidad. En las Escrituras divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la iglesia, virgen y madre, se entiende en particular de la Virgen María. También se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, Madre de Cristo, Hija y Hermana, Virgen y Madre Fecunda. Cristo permaneció nueve meses en el seno de María. Permanecerá en el tabernáculo de la fe de la iglesia hasta la consumación de los siglos. Y en el conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos. Así que lo que se afirma de la iglesia se entiende en particular de la Virgen María. La iglesia también es virgen y madre, pero también cada ser, cada cristiano. Porque la misma tarea, la misma misión que tuvo la Virgen María, es la misma misión que tenemos nosotros como cristianos. Acogemos en virginidad la palabra de la vida, la engendramos en nuestros corazones, la damos a luz, la comunicamos, la transformamos, la cuidamos, la hacemos sobre todo vida en nosotros. ¿De quién aprendemos? De María Virgen. Y por eso María no es simplemente una más, es la primera entre nosotros que nos anima y nos estimula con su ejemplo, con su guía. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Con un paso de fe al Cristo verás. 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5,8, 4, 5, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Y luego, 2, 4, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 15, 15, 15, 15. Baja del río, baja del río, baja del río, pase el Jordán. Con un paso de fe a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás. Cristo verás. Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás Poderás las montañas Caminar sobre aguas Caminar sobre el fuego Y un lado en su palabra Y baja el río, baja el río Baja el río, hacia el Jordán Baja el río, baja el río Baja el río, hacia el Jordán Con un paso de fe a Cristo verás 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 Cristo verás Cristo verás Con un paso de fe a 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 Cristo verás ¡Un, dos, cuatro! 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 Un, dos, cuatro! ¡Un, 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 dos, tres! Éste que era un, dos, cuatro! Estuviera arropada por el pueblo de Dios y María discípula, misionera del Señor modelo de la iglesia él quería que fueran los discípulos misioneros de América Latina y sobre todo de Brasil que se hicieran presentes y acompañár giraffe sobre toda la iglesia en aquella reflexión por eso dice reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para migarla y dejarse mirar por ella Es interesante porque el santuario de Aparecida es inmenso, ya te digo, grandísimo, pero la imagen es pequeñita y fue encontrada en el río que está detrás del santuario. Entonces tienen una devoción muy hermosa y es que saludan a la Virgen con la mano levantada. Entonces era impresionante ver la cantidad de gente, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, adultos, visitando a la Virgen y con la mano saludando a la Virgen María. Lo mismo sucede en el santuario más conocido por nosotros y más cercano de México, Nuestra Señora de Guadalupe. Y por eso aquí el Papa cita las palabras de la Virgen a Juan Diego. No estoy yo aquí, no se turbe tu corazón, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Son las palabras de la Madre de Dios dichas a Juan Diego y en Juan Diego dichas a nosotros. Qué curioso, Juan y al pie de la cruz, Juan. Interesante como la expresión de la Madre de Dios en aquel primer Juan al pie de la cruz se hizo también Juan en la llamada al indígena, a la inculturación del Evangelio en nuestra América Latina, la patria grande, la madre de los hispanoamericanos, parlantes de todos los latinoamericanos, la patria grande de América Latina y en el Caribe. La estrella de la nueva evangelización. María es llamada entonces estrella, punto de referencia de una nueva evangelización. A la Madre del Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad eclesial. Fíjate cómo la llama ahora, Madre del Evangelio viviente. Y la oración con la que termina el Papa, esto es escrito, la dice precisamente al final del último parrafito, Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros, amén, aleluya. Con alegría termina la oración. Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe. La va a definir ahora como la mujer de fe, que vive y camina en la fe. Y su excepcional peregrinación de la fe, representa un punto de referencia constante para la iglesia. Punto de referencia, excepcional, porque es la peregrina de la fe. Título dado también en el Concilio Vaticano II. Ella se dejó conducir por el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un destino de servicio y fecundidad. Fíjate, fíjate que interesante, ¿no? Se dejó conducir por el Espíritu. Todo misionero, se deja conducir por el Espíritu, en un itinerario, en un camino, en un proceso de fe. ¿Hacia dónde? Hacia un destino de servicio y fecundidad. Es lo que estamos llamados nosotros a realizar también. Un destino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la mirada, para que nos ayude a anunciar a todos el mensaje de salvación y para que los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores. Nosotros, nosotros, nos, yo y otros, comunidad. ¿Y qué hace esta comunidad? Nos fijamos en ella. ¿Y qué fijamos en ella? La mirada. ¿Para qué? Nos ayude. ¿A qué? A anunciar. ¿A quién? A todos. ¿Qué le vamos a anunciar? El mensaje de salvación. ¿Para qué? Para los nuevos discípulos se conviertan en agentes evangelizadores. Es decir, de discípulos se hagan misioneros. En esta peregrinación evangelizadora, no faltan las etapas de aridez, ocultamiento y hasta cierta fatiga, como la que vivió María en los años de Nazaret. Entonces, todo un proceso, ¿verdad? Hay aridez, hay ocultamiento, hay hasta cierta fatiga. Ella lo vivió en Nazaret. Mientras Jesús crecía. Este es el comienzo del evangelio, o sea, de la buena y agradable nueva. No es difícil, pues, notar en este inicio una particular fatiga del corazón, unida a una especie de noche de la fe. Usando una expresión de San Juan de la cruz, como un velo, a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio. Pues, de este modo, María, durante muchos años, y avanzaba en su itinerario de fe. Paras es hermosísima, ¿no? Un velo, utilizando la expresión de San Juan de la cruz, noche de fe, a través del cual hay que acercarse al invisible y vivir en intimidad con el misterio. Las palabras de la Virgen, ¿no? ¿Cómo será posible esto? No conozco varón. No tengas miedo, el espíritu descenderá. No comprendía, lo guardaba en su corazón, lo meditaba, lo reflexionaba. De este modo, María, durante muchos años, permaneció en intimidad, en el secreto, con ese misterio de su hijo, y avanzaba en un camino de fe. Avanzaba, se movía, crecía, nos enseñaba, nos transmitía, tantas cosas podíamos decir. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia. Este es el número 288, que marca ahora un estilo mariano. ¿Cómo es el estilo mariano de evangelización? Los apóstoles tienen el suyo, ahora viene el estilo que nos enseña la Virgen María. Porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. Esta es una frase que también me encanta, ¿no? Cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. La ternura y el cariño crean revolución, transforman. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes. Que es curioso, ¿no? Hay gente que piensa que ser tierno, que ser cariñoso, es ser débil. Y dicen, no, es todo lo contrario. Que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. Que empeñen algunos que tienen el poder de masacrar, de golpear, de vociferar y hacer que el otro se sienta como una hormiga, por decirlo de alguna manera. Mirándola, descubrimos que la misma que alababa a Dios porque derribó de su trono a los poderosos y despidió vacíos a los ricos, es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva cuidadosamente todas las cosas meditándolas en su corazón. María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y trabajadora de Nazaret y también es Nuestra Señora de la Prontitud. Título nuevo que el Papa inventa, Nuestra Señora de la Prontitud. La que sale de su pueblo para auxiliar a los demás sin demora. Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la iglesia llegue a ser una casa para muchos. Una madre para todos los pueblos y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Es el resucitado quien nos dice, con una potencia que nos llena de inmensa confianza y de firmísima esperanza. Y el tiempo se nos está acabando así que vamos a culminar sin mayor comentario con esta hermosa oración con la que termina también el Papa la carta que nos ha escrito. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu, acogiste el Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al eterno, ayúdanos a decir nuestro sí, ante la urgencia más imperiosa que nunca, de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan Bautista, haciéndole exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen del Escucha y la Contemplación, Madre del Amor, Esposa de las Bodas Eternas, intercede por la iglesia de la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros, amén, aleluya. Así culmina esta hermosa carta, el Papa, y nos dice el final. Dado en Roma junto a San Pedro, en la clausura del año de la fe, el 24 de noviembre, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, del año 2013. Primero de mi pontificado, Francisco. Dejamos estas palabritas ahí, el lunes comentaremos algo más, pero de momento nos queda el sabor de esta buena oración. Ánimo pues, un fin de semana con calma, se ejerce el derecho al voto una vez más en las primarias, hagámoslo con conciencia y responsabilidad. El Señor nos ayude a todos. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, nos vemos el lunes. Si Dios quiere. Buenas tardes para todos. Con un vaso de espera, Cristo verá. 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 ¡Los cuatro! Con un vaso de espera, Cristo verá. ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Los cuatro! ¡Vas a acordar! Con un paso de fe a Cristo verás 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 A Cristo verás A Cristo verás Gracias.